Hola bebé, ¿dónde estás que voy a buscarte? Mira a ver, ¿sabe que conmigo acertaste? Tú, 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 con esa actitud, tú, tú Se apagó la luz, te besaste rompiendo tabú Tú, 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 con esa actitud, tú, tú Se apagó la luz, te besaste rompiendo tabú Siempre elegante, menudo a clase Tocando las palmas con mucho arte Buena señorita, por donde quiera que pase No tiene precio como los diamantes Es adictiva, más que la cafeína Ella es mi vitamina, la que me devuelve la vida Me gusta acariciarte Que tú te vengas conmigo a todas partes Tú ya lo sabes, somos distintos Si no fuera por ese amor, yo me lido Solo tú Tú bien no sabes que somos iguales Pero a la vez distinto Deja que a ver la gente que a mí me da lo mismo Tú, 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 con esa actitud, tú, tú Se apagó la luz, te besaste rompiendo tabú Tú, 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 con esa actitud, tú, tú Se apagó la luz, te besaste rompiendo tabú Hoy no puedo respirar Me falta tu mirar Solo quiero tus labios Y me pongo yo a pensar No paro de temblar Te necesito tanto Tú, 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 tú You, 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 you You, you, youڷ, you, you Señora�a lloAS PSומ� cynical Si no te veo me muero, tú eres la única persona que quiero pa' mí Si como ella no puedo evitarlo, y yo no puedo soportarlo Por más que tú quieras, lo trates, este amor no puedes olvidarlo To, 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 con esa actitud, to, to, se apagó la ló, ló, ló Comenzan a estar rompiendo tabú To, 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 con esa actitud, to, to, se apagó la ló, ló, ló Comenzan a estar rompiendo tabú Chacha y la E Sencillo Simple José Que tu m'attendas en su Que tu, 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 tu